Música Valle Escondido Se inicia aquí hace como 12 años Más o menos aproximadamente Esta era una finca ganadera Nosotros teníamos vacas aquí de ordeño Y viendo aquí la naturaleza y los árboles Inventamos hacer un balneario Que decíamos aquí más arriba como a unos 200, 300 metros Había una poza que la llamaban la cazuela Y había muchos visitantes que llegaban Pasaban ahí por las orillas para ir a esa poza Y dijimos, podemos hacerles una piscina Ya que los ríos están contaminados Entonces para traernos esa gente para acá El balneario Valle Escondido se encuentra en el centro de San Rafael de Oriamuno A tres kilómetros En el centro de Cartago son cinco kilómetros Pueden venir los visitantes a encontrar lo que son piscinas Zonas verdes, ranchos Algunos tienen parrillas También tenemos cuadracicles Caballos Pesca de trucha Tenemos una canchita de básquet Una canchita de fútbol también Servicio y restaurante Y tenemos un salón para eventos Esta propiedad de Valle Escondido Es una propiedad más o menos aproximadamente De seis hectáreas Digamos donde está la zona de los caballos Hay una ruta que son como unos 500 metros Más o menos La ruta de los cuadraciclos también Tiene una ruta ahí Que es aproximadamente también 500 metros Por eso se cobran mil colones Cada recorrido El recorrido de los caballos El recorrido de los cuadraciclos En el mes de, digamos, enero, febrero, marzo y abril Hasta donde está, digamos, la Semana Santa Son los meses más afluentes de personas De aquí, de la misma zona, viene gente Pero vienen de toda parte Desde Heredia, La Juela Hasta de San Ramón y Naranjo Han venido gente Porque nosotros tenemos un programa de Canal 13 RTN de escenarios Entonces mucha gente lo ve Entonces a veces llaman y le dicen a uno Vamos a ir porque queremos conocer Ya lo vimos en Canal 13 Entonces Y así Excesivamente la gente va llegando Los negocios aquí son muy caprichosos Porque si amanece lloviendo Es un día Un día malo, ¿verdad? Aunque siempre hay gente que viene, ¿verdad? Pero este Es un día que no es Muy atractivo para la gente Porque la gente lo que quiere venir Es pues dejarse A aprovechar el sol Bueno, nosotros tenemos tres proyectos aquí Que es Uno es hacer un cánope Sí Y el otro es Poner un sistema Sistema solar Sistema de calentamiento Para las piscinas Y para Producir energía Para el bañario Y el otro proyecto Es en un futuro Hacer unas cabinas Música Y el otro Música ¡Suscríbete!